Con mucha calma del surdo Una secuencia de picheos lenta Le da hacia la zona del izquierdo Se va moviendo, pegándose la zona de protección ¡Vuela! Pelota que va volando Hubo que esperar hasta el último momento Bien pegado a la cerca Y Darían Palma Conecta su primera estrabase En esta post-temporada Y valen dos carreras Ya los alazanes tienen cuatro Y que bien han aprovechado Tanto Palma como Loredo El protagonismo que les da El Panamericano Sur-23 Ellos entran por eso Y se han ganado el puesto Y en el caso de Palma Reconocer que incluso Palma estaba en la preselección Sur-23 No hace el equipo Como quiera que sea psicológicamente ¡Es un montón de soldados!